Se inaugura en Nariño el primer proyecto de energía solar con el Grupo Medinuclear. Esto traerá beneficios como el cuidado al medio ambiente y el ahorro en el consumo de energía eléctrica. Hoy aquí en Nariño estamos inaugurando nuestro primer proyecto de energía solar, pues qué mejor que con uno de nuestros grandes clientes, que es el Grupo Medinuclear. Entonces ya los paneles están instalados, pues es un proyecto que duró un corto tiempo para todo el montaje que tiene y tenemos nosotros la tranquilidad y la garantía y el respaldo de un gran proveedor como es Smart Solar. Entonces hoy damos la inauguración oficial al proyecto. El Banco de Vivienda apoya a las empresas que quieren contribuir a la sostenibilidad del planeta. En este proyecto se trabaja junto a Smart Solar para generar energías limpias. Así es, de Vivienda es un banco que contribuye a la sostenibilidad del planeta y parte de esto es las líneas verdes que queremos hacer. Y como banco acompañamos a todas las empresas en este nuevo cambio que tenemos. Y uno de estos es hoy un gran cliente nuestro que es Medinuclear, donde ha aceptado este cambio de la línea verde a la fotovoltaica para poder tener mucha más eficiencia y contribuir al mejoramiento de nuestro planeta. Y Da Vivienda los acompaña con el crédito y nuestro aleda estratégico que es Smart Solar. Se busca hacer un cambio que incrementa el cuidado ambiental. Además el grupo Medinuclear avanza con innovación tecnológica para brindar cada día una mejor atención a sus pacientes. El beneficio es en menor contaminación, el beneficio es en que nosotros vamos a tener un 30% de energía limpia, vamos a poder ser unos artífices del cambio que se debe gestar en toda la comunidad con respecto a mantener nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Entonces eso es lo que estamos haciendo.